En el mes de abril, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de autorizar para comenzar las gestiones para que se firme un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación Raíces de Esperanza. El terreno que podría recibir la agrupación está ubicado en Barrio Valverde, en San Isidro de El General. Esta noticia fue recibida con mucha satisfacción por parte de la agrupación. Muy, muy importante porque de momento tenemos una colaboración de Transcama que es donde nos facilitan una bodega para tener el equipo. En realidad el equipo permanece ahí uno o dos días porque ya cuando se devuelve hay otra persona esperando, la verdad. Entonces la bodega va a ser un punto de referencia para que lleguen a dejar y a recoger el equipo. También nos va a servir para que si hay que hacer una reparación la podamos hacer y pues contar con un espacio donde ojalá podamos hacer más cosas como pensar en un taller para reparar, pensar en un lugar donde puedan reunirse personas adultas mayores, por ejemplo, o los cuidadores que a veces tienen tantas necesidades de capacitación. Entonces podríamos pensar en, estamos pensando en grande con el apoyo de las autoridades y de personas que nos han brindado la mano. Entonces la idea es esa, poder construir un lugar donde haya mucho beneficio para las personas que necesitan. Saben que tienen que cumplir una serie de trámites. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Eso va a depender de los trámites legales, pero sí, ya nos dieron la aprobación. Entonces ya para nosotros eso es casi, casi tenerlo, pero bueno, obviamente son los trámites legales, pero también comprensivos, verdad, de que hay que respetar toda la ley y todo lo que nos vayan diciendo para poder tenerlo y hacer lo que queremos, verdad. La intención es trabajar también en la consecución de recursos para tener infraestructura propia. Ya estamos gestionando, ya estamos trabajando en eso, ya nos han ofrecido los planos, nos han ofrecido materiales, vamos a tocar más puertas y yo siento que lo más importante es que hayan evidencias. Y nosotros sí tenemos mucha evidencia de muchas personas que les hemos podido ayudar y esperamos que sigamos ayudándole a la gente para que vean que realmente es una necesidad de las personas cuando no tienen los recursos para tener su equipo, para atender adecuadamente a un adulto mayor. Esa agrupación nació al interno del Hospital Escalante Pradilla para darle una mano a pacientes con muchas necesidades. Nosotros tenemos alrededor de 35 camas, 5 sillas de ruedas y algunos otros equipos como nebulizadores portátiles, entonces le puedo hablar de 50 personas que están recibiendo el beneficio. Como nosotros hacemos préstamos, entonces esos contratos ya llevamos 300, ahora vamos a hacer como el 305, o sea 300 familias se han visto beneficiadas con el equipo que tenemos. Así que esta agrupación espera muy pronto tener el terreno a su nombre y que así caminen más rápido otros proyectos.